Anunció su precandidatura a la Gobernación Regional por Fuerza Popular. Gianmarco Quesada, actual asesor del congresista Daniel Salaverri, espera obtener el respaldo de la militancia en las justas internas. Sí, bueno, soy precandidato, lo manifesté a la Coordinación Regional y estoy en este camino con mucho respeto a las normas internas y gustoso, gustoso de estar empezando esta precampaña, digamos, hacia la región. Aún no, voy paso a paso, estoy en este proceso de precandidatura, así que de a poco vamos a ir refiniéndolo, obviamente hay nombres, pero en su momento se darán a conocer, si es que me toca a mí ser el caso de ser el candidato oficial. Sostuvo que la organización política que lidera Keiko Fujimori obtuvo gran aceptación en el último proceso electoral, por lo que sería una alternativa para hacer frente a las agrupaciones tradicionales en la región. Constituimos una fuerza importante electoralmente hablando, el partido se ha ido consolidando a través del liderazgo de Keiko Fujimori, hay que mantener y acrecentar ese liderazgo y ese posicionamiento político a nivel nacional. En la libertad no es la excepción, hay un posicionamiento importante, es cuestión de ya salir a las calles, elevar los corazones de la gente para que vuelvan, obviamente, a confiar en fuerza popular. Quien aún espera la decisión de su agrupación es el ex candidato al gobierno regional del proceso 2014, Ismael Iglesias. Dijo que los dirigentes del movimiento regional del alcalde de Trujillo aún evalúa si participará en los comicios del 7 de octubre. En ese sentido todavía no está nada definido y el sistema democrático interno lo dirá. ¿Se lo van a presentar candidatos en todas las distintas provincias? Estamos en eso todavía, no hay ninguna decisión y yo no puedo anunciar algo que no sea decidido. De presentarse en las elecciones regionales y municipales, Iglesias precisó que serán los directivos y la militancia quienes decidirán su eventual futuro político.